Mi nombre es Gerardo y la motivación principal de hacer este vídeo es mostrar la realidad que vive hoy Palestina. Viajé en mayo de este año y una de las cosas que más me impactó fue la restricción a las libertades. En lo personal, amo viajar, explorar el mundo, moverme de un lugar a otro y sin que nadie me diga nada. Lamentablemente, en este país están lejos de aspirar a esto y aún sin fin de otras cosas. Ahora, para entender el conflicto árabe-judío, cabe destacar que ambos han tenido posesión histórica ancestral de estas tierras. Por una parte, los judíos conquistaron el territorio en múltiples ocasiones, hasta ser expulsados por el imperio romano en el siglo III. Por otro lado, los árabes tuvieron el control por más de un milenio, entre los siglos V y XVI. En conclusión, tanto árabes como judíos han habitado estas tierras desde la antigüedad. Acercándonos al siglo XX, con un imperio otomano dominando tierras palestinas, estalla la Primera Guerra Mundial. En este contexto, los británicos le prometen la independencia a los árabes a cambio de su apoyo militar contra el ejército turco. Sin embargo, dos años antes del fin de la guerra, Gran Bretaña emite la Declaración de Balfour, donde promete un estado judío en los territorios históricos de Palestina, desconociendo por completo el compromiso adquirido con los árabes. Esto generó olas de violencia por parte de estos últimos, quienes veían el acto británico como una traición. En cambio para los judíos, esta fue una oportunidad para migrar a la región de Palestina y cumplir así el sueño de tener un estado. Al pasar el tiempo, llegaría la Segunda Guerra Mundial y con ello otra gran ola migratoria de judíos, arrancando del holocausto comandado por Hitler. Esto hizo escalar las tensiones con los árabes hasta que... Dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la ONU propone la Partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, dejando como territorio internacional a las ciudades de Jerusalén y Nazaret. Para entonces, el territorio estaba conformado en un 70% de árabes, los cuales ocupaban el 92% de las tierras, y en un 30% de judíos, que conformaban el 8%. Seis meses más tarde de ser aprobada la propuesta de la ONU, los judíos proclamarían el Estado de Israel, lo que trajo como consecuencia la expulsión de más de 700.000 árabes, quienes huyeron a países vecinos y se instalaron en campos de refugiados. Esto traería la declaración de guerra por parte de los árabes, apoyados por sus vecinos, Jordania, Irak, el Líbano, Egipto, Arabia Saudí y Yemen. Tras 14 meses de guerra, Israel sale victorioso, aumentando su territorio en un 23%, dejando a Palestina reducida a dos franjas, Gaza y Cisjordania. La primera, administrada por Egipto, y la segunda por Jordania. 18 años más tarde, estalla la famosa guerra de los seis días, en donde Israel condujo la operación FOCO, que consistió en un ataque sorpresa contra la base aérea de Egipto, destruyendo más del 90% de su flota, cuyos aviones nunca alcanzaron a despegar. Tras seis días de guerra, los árabes pierden más de 15.000 vidas, entre soldados y civiles, versus las 700 bajas por parte de los judíos. Además, Israel tomó posesión de los altos de Golán, la Franja de Gaza, Jerusalén del Este, Cisjordania y la Península del Sinaí. Los años siguientes continuaron los enfrentamientos, pero sin alterar el mapa geopolítico. Hasta 1993, tras el Tratado de Oslo, donde Jerusalén del Este y los Altos de Golán pasaron a ser palestinos. Es en ese tratado donde los islamistas reconocen al Estado de Israel y estos a la Autoridad Nacional Palestina, la que gobernaría Gaza y Cisjordania. Sin embargo, Hamas, un grupo islamista reconocido por la ONU y por diferentes organizaciones internacionales como terrorista, ganó las elecciones en 2006 para gobernar Gaza. Esto trajo como consecuencia el bloqueo absoluto por parte de Israel a la Franja, además de innumerosos enfrentamientos entre ambos hasta el día de hoy.